La fundación del Club de Leones Salto Centro fue promovida gracias a la inquietud de varios salteños que compartían la vocación de servir. Aquella inquietud se cristalizó y el 20 de marzo de 1958 se organiza el primer Club de Leones en Salto. El 12 de octubre del 58 recibe de parte de Lions International su carta constitutiva que lo acredita dentro del leonismo mundial. Fue su club padrino el Club de Leones Montevideo Carrasco. Posteriormente surge la necesidad de fundar otro Club de Leones en nuestra ciudad. Es así que otro grupo de salteños funda el Club de Leones Salto Este el 11 de julio de 1966 por lo que desde esa fecha pasa a ser el nuestro el Club de Leones Salto Centro. La primera junta directiva que dirigió los destinos de nuestro club en el periodo 58-59 estuvo presidida por Raúl Goncalves. El primer vicepresidente era Pedro Ríos y el segundo Alfonso Cardoso. Con esa junta directiva fueron socios fundadores Edgar Hernández, Juan Barata, Oscar Migliaro, Antonio Chacón, Bolívar Cabral, Octalicio Vargas, Pedro Boisonade, Miguel Gutiérrez, César Rodríguez Musmano, Salvador Ambrosio, Juan Méndez y Elvio Nuri. Las actividades realizadas a lo largo de estos 60 años fueron innumerables y también fueron transformándose junto con los cambios ocurridos en este periodo. En sus primeros años hubo donaciones de muy diversos tipos, desde unas vacas lecheras donadas al hogar rural hasta la construcción de una escuela rural en Pueblo Ferreira, desde una casa donada a una persona imposibilitada físicamente hasta un busto del General Artigas en Pueblo Valentín. De apoyar al Hospital Regional Salto proporcionándole turboventiladores en una ocasión a la donación de mil sábanas, 500 frazadas y 20 estufas en otra. Se apoya también a la Aldea de la Bondad, al hogar en Lucero, al hogar femenino y al hogar rural. Se concretó la creación del Banco de Lentes, que funciona aún en estos días, proporcionándole lentes a aquellas personas que no pueden acceder a los mismos por otros medios. Se realiza la Noche de los Azares por canal abierto para recaudar fondos para la creación de la Regional Norte de la Universidad. Se albergó y se alberga a delegaciones de niños o adultos que llegan de visita a Salto y su condición así lo amerita. La semana pasada, por ejemplo, se albergó gratuitamente a emprendedores del interior de nuestro departamento que vinieron a exponer sus trabajos en la Expo Salto. Se realiza la pesquisa visual a alumnos de las escuelas públicas y a instituciones que lo solicitan, acompañadas de un óptico para derivar luego al oftalmólogo a aquellos que muestran trastornos de visión. Se realizan charlas educativas en escuelas públicas sobre alimentación adecuada con presentación de alimentos. En la campaña contra el frío se donan frazadas y ropa de abrigo a familias necesitadas o a familias afectadas por las inundaciones. Se proporcionan bastones, sillas de ruedas, muletas, etcétera a personas que no cuentan con apoyo de otras instituciones. Se realiza la visita anual, el 8 de octubre el día del leonismo, a la maternidad del Hospital Salto para llevar ajuares completos a los bebés nacidos ese día y prendas y pañales a los internados en dicha sala. Los leones, que hoy llevamos adelante esta institución, sentimos la responsabilidad de continuar el legado de sus mayores, de estos pioneros en el leonismo salteño, que nos han brindado el ejemplo sobre cómo debe llevarse adelante el lema, donde hay una necesidad, hay un león.